muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los arc amazon 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 la estáis liando o sea he tenido un montón de comentarios vuestros quejándoos porque se habían baneado injustamente gente que lleva sin entrar un montón de tiempo y que sin motivo aparente la han baneado del juego si os fijáis los comentarios de youtube están llenos y llenos de comentarios actuales de gente que le acaban de banear y que literalmente lleva sin entrar al juego pues desde hace meses febrero o marzo es decir desde hace un año la verdad es que parece mentira que una empresa como amazon tan enorme que no estamos hablando de una empresa indie esté cometiendo estos fallos a día de hoy es una cosa de verdad es que no no entiendo no sé cómo lo se puede explicar es que no se puede explicar y es que si os fijáis yo no sé si son todos o la gran mayoría de los jugadores que dejáis de jugar pero hay una cantidad de comentarios negativos acerca de gente vosotros que os han baneado sin motivo aparente simplemente porque lleváis tiempo sin jugar y es que a mi parecer es que cualquier empresa tiene que evitar este tipo de errores vale porque son errores de una gravedad bastante alta porque estás afectando la cuenta de steam de gente que no son bot que no tienen nada que ver con el tema de los bot que han dejado de jugar al juego desde hace un año y que están totalmente desentendidos del juego que ya probablemente ni se acordaban y se tienen que acordar del juego porque de repente les aparece un warning en su cuenta de steam indicándoles que bueno pues han recibido una una amonestación como os digo hay un montón de comentarios yo no los he visto todos obviamente me metí un poco a verlos por curiosidad aquí lo único si os fijáis sacó un comunicado la gente de play los arc en twitter referenciando pues este enlace no un poco a lo que es la noticia del foro y pues comentando un poco lo que os estoy diciendo yo que lamentándolo mucho que dentro de ese baneo masivo de cuentas que han hecho de bots que han hecho pues se han llevado por delante un montonazo de cuentas que no son bot y que bueno que lo lamentan y que lo que van a hacer es devolver esas cuentas o reparar el ban que han hecho incluso aunque no se solicite activamente por parte de los jugadores pero que bueno no quita que si la gente quiere que su caso se revise de manera prioritaria o más rápido de lo que ellos lo van a solucionar bueno pues lo podéis solicitar lo podéis contactar y ahí bueno os dejan el enlace de atención al cliente de amazon games no obstante también me gustaría aprovechar el vídeo para comentar una posible explicación de por qué ha ocurrido este error en este van wave que han hecho de bot vale y es el siguiente es que al final la gente que crea los bots lo hace no de nuevas no es gente que esté comenzando en los arc a usar bots para intentar sacar un rédito económico sino que es gente que viene con cierto recorrido en el uso de bots para sacar dinero de los juegos de este estilo de los mmos principalmente que la manera de operar de esta gente de la gente que usa bots es crear de manera masiva cuantas más cuentas mejor al comienzo del juego y entonces lo que ocurre es que una vez que la que la empresa empieza a banear en oleadas esos bots no tienen por qué carlos de cero sino que tienen su backup de cuentas vamos a llamarlo así tienen un gran ingente backup de cuentas listas simplemente para entrar y poner el bot a funcionar en esa cuenta de acuerdo entonces visto desde la perspectiva de amazon games al final es un poco el gato persiguiendo al ratón y es que las empresas saben un poco a lo que se dedican o cómo operan los que generan los bots pero es que los que generan los bots saben también qué medidas van a tomar antes de que las tomen las empresas que desarrollan los juegos y es por eso básicamente que como digo tiene bastante sentido cobra bastante sentido que la gente que usa estos bots de manera preventiva cree un montón de bot cuando se lanza al juego cuentas esas cuentas se queden inactivas todo ese periodo de tiempo de manera que bueno no son identificadas como bot en los diferentes baneos pues esa cuenta simplemente están pues como digo de manera inactiva y una vez que se empiezan a producir esos baneos pues bueno ellos no nada más que tienen que ir pues haciendo uso de ellas en vez de tener que generarlas de cero es muy probable que en el último van wave que ha hecho amazon lo que haya decidido es oye mira cualquier cuenta que esté inactiva nos la calzamos la baneamos yo creo que casi que lo han hecho a sabiendas en plan sabemos que vamos a afectar a gente que es totalmente inocente que está totalmente ajena a los bots pero quizás es más fácil que esta gente se queje y devolverle la cuenta a pedir disculpas pero al menos nos hemos quitado de un plumazo todas esas cuentas que tenían pues como digo esta gente que se dedica a hacer uso de los bots para hacer dinero dentro de los juegos ni mucho menos estoy exculpando amazon o intentando defenderles desde luego seguro que había maneras más elegantes de acabar con los bots pero bueno poco se puede hacer ya la decisión que han tomado y ya sólo queda que a la gente que os han baneado la cuenta pues bueno pues os la devuelvan cuanto antes que es lo que lo que al final importa eso todos tienen ese warning de la cuenta de steam y nada gente si os gustan este tipo de vídeos comentando un poquito las noticias y dándoos mi opinión dadle un pedazo de like al vídeo que ayuda una barbaridad no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos por arquesia